Me parecía muy cómica, ¿entendés? Como decía, ¿cómo este humane no está en todos los programas del mundo hablando de lo que tenga ganas? Claro. Yo te digo, hago un mini cosito también porque está bueno contarlo. La forma en la que yo conocí la música de Holly, que nunca me había pasado y no creo que él se acuerde, porque no sé si habrá sido una cosa que me mandó a mí puntual o algo que fue como, che, a la gente que habla de hip hop les mandó esto. Pero la persona que me mandó un link de un video de Holly y me puso abajo Holly K, eso es todo lo que me mandó, fue Mir Nicolás. De la absoluta nada me mandó un link y Holly K. Yo primero tenía un mensaje de Mir Nicolás con un link, no entendía si era de él, aparte no conocía el nombre Holly K. Entonces era como no entiendo qué está pasando, entré y ahí fue cuando conocí la música de Holly. O sea, es muy fuerte enterarse a través de ya una persona, que aparte también admiro profundamente su música, de otra persona que también, ¿no? Como que tienen una conexión, que quizás en estilos tienen diferencias y todo, pero que evidentemente hay algo de Laura que coopera ahí en mi piola. Qué momento el de mi ahora que la voy a presentar efectivamente y que tiene que hablar después de todo esto, ¿no? Sí, claro. Como que es re lindo cuando te dicen cosas lindas y a la vez, qué difícil. Holly K, bienvenida a Nirvana Oral. Bueno, muchas gracias por invitarme, chicos. Por favor. Un honor estar acá, pues está después de tanto tiempo, como decir. Y nada, un charau a mi brother Nico, que viene ahí. Mirá, yo recién ahora me entero que fue así. Es que re loco fue, la verdad. Está para meterlo de manager ahí que me mete. Claro, escuchame, ya está. RRPP. Pero bueno, nada, muchas gracias. Re lindo lugar. Así que nada, espero compartir ahí unas datas. Sé que son tres personas que saben mucho, así que nada, quiero también hacerte reír en vivo, Fagu. No solo por audio. Sí, contame cómo estás, porque, bueno, te enganchamos en un momento a nivel personal que me imagino debe ser intenso, saliendo de la ciudad donde estabas viviendo, instalándote en otro lado desconocido, que si bien venís seguido, no es lo mismo, nada, intentar instalarte. Contame cómo estás vos en esta transición. No, la verdad que ahora estoy más chill, estoy viviendo por Munro, nunca viví por Munro, sé que me estoy adaptando, estoy viendo las líneas de Bondi a ver qué me lleva, qué no me lleva, acostumbrándome a la semáfora y todo eso, pero nada, sí, necesitaba un poco salir también de Mira, que quiero aclarar que soy de Miramar, para todos los que dicen que soy de Mar del Plata, soy de Miramar. Miramar, ahí está. Miramar, que está a, no sé, una hora y media más o menos. Y bueno, nada, ahí acostumbrándome, también me traje a mi perra, que es la que... Qué importante. Sí, sí, porque si no me vuelvo loca acá, pero bueno, nada, muy cómodo, acá siempre me gusta venir a Buenos Aires, acá está todo el point, así que nada, tuve que venir porque, qué sé yo, era necesario. También capaz activar unos shows, ahí, bueno, esta nota misma que no se daba justamente por la locación, así que bueno, acá estamos. ¿Y qué onda cuando decís, para también tomar idea, que creo que a veces se nos pierde, sobre todo a quienes vivimos en la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué significa el hecho de que todo el point está acá? O sea, ¿en qué incide o qué ha incidido en este tiempo que llevas haciendo música? ¿Qué ha condicionado, para bien y para mal, digamos, el hecho de estar lejos de la Ciudad de Buenos Aires? Y, a ver, no te digo ahora, porque ahora, bueno, no sé, están las redes y todo, se mueve muy rápido y todo se hace viral y al toque pega. Antes, cuando recién arranqué en la cultura, ponerle, era muy complicado, todo era compas, ¿viste? Entonces, si vos no estabas en las compas de Capital, nada, te perdías casi todo, ¿entendés? Por ejemplo, en Miramar, éramos re poquitos, ponerle, éramos cinco al principio, y éramos así, tipo, el que terminaba de batallar se ponía de jurado, y después se levantaba y se ponía a hacer beat, y después cosas así. Pero, nada, venir acá es bastante importante para eso, para, no sé, estar cerca del point, estar con la gente que... Por ejemplo, todos mis amigos dentro de la música están acá, ¿entendés? Y si yo esté allá, si bien se puede conectar a distancia, mucho mejor el ambiente estudio, sentarse, no sé, tomarse una birria, y sale un tema. Pero, bueno, igualmente se puede hacer música estando allá, te agarrás una placa, un micrófono, las ganas, siempre tienen que estar las ganas, y yo creo que, no sé, estoy aprendiendo y eso, y, bueno, mirá, salí de allá y ahora estoy acá, ¿entendés? Y recién ahora me vine a vivir acá, y creo que, no sé, se vienen cosas, y, bueno, eso, básicamente. Quiero hacerte la primera pregunta en relación a alguna de tus barras, también porque no conozco mucho de tu vida, pero sí hay mucha presencia en tus barras, que no sé si es algo que efectivamente te pasó, o algo que un poco haces como para contarlo, que es el hecho de ya... como que le hablás a esa gente que en el pasado te menospreció, constantemente, como es algo bastante recurrente en varias letras, como de vos que me veías no sé qué, mirame ahora, es algo que realmente te pasó, o que aparecen las letras porque sí, digamos, o es algo que has cargado, como que quizás en el hip hop o en otro lado, o sea, te menospreciaran, o no te dieran el valor que vos consideras que tenés que, nosotros seguramente lo multiplicamos en nuestro análisis. Deja que me acomodo y te cuento. No, sí, sí, obvio, siempre estuvo la gente, obviamente al principio como que nadie pone ficha en vos, y más que nada no quiero recurrir al tema del género ni nada, pero bueno, siendo guacha cortés como que... No, esta, o por ahí me pasaba, yo arranqué a viajar a Marte Plata, a las competencias y eso, como para expandir un poco y no estar tan lejos de Miramar, y era ponerle un cipher, y estaban todos los guachos rapiendo, y por ahí yo me acercaba y era tipo, ah, te la novia alguno de esto, y no te dejaban entrar, y es como tipo, ah, el amigo. Y nada, es ir haciéndose un lugar así, pero sí, tampoco quiero recurrir tanto a esas barras, como el tipo rencorosa, estoy soltando el rencor. No, 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 no. No, no, pero es como el tipo, mirá de quién te burlás, ¿entendés? Mirá donde estoy acá en Irvana Verbal, vivo, no, perro. Pero, pero nada, también, qué sé yo, está bueno porque, no sé, soltás, o sea, es una manera de descargo, ¿entendés? Yo antes, ahora no tanto, porque me estoy enfocando mucho en las barras, pero antes ponerle, me ponía, tengo un tema que se llama desahogo, y ahí es como que tiro toda la shit, ¿viste? Como que me saco todo de encima y lo pongo ahí, hoy por hoy por ahí lo leo, y digo, ah, mirá, está reenojada. Pero, pero bueno, son cosas que sentía en su momento, y, y bueno, nada, acá estamos. Yo creo que si vos le metés empeño, le metés empeño, terminás demostrando que sí valés, realmente, y que esas palabras se las van a tener que tragar. Quiero, antes de que continuemos la charla más musical, Manu, ¿no querés meterte ahí un poquito en ese inicio freestylero? Sí, 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 la verdad que estaba, estaba pensando, estaba pensando en que tenía que entrar más. Sí, sí, me gustaría, me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Cómo era en ese momento también? Porque muchas veces las batallas de freestyl terminan siendo un primer paso antes de hacer música. ¿Qué quedó de vos a la hora de componer ahora del freestyle, no? Y del free, por ejemplo, ahora no estoy consumiendo mucho, ah, miento, sí, ahora estoy consumiendo un poco, me estoy metiendo, porque estuve mucho tiempo sin verlo, creo que, no sé, la última Red Bull que vi fue la de Coditata, ¿viste? La de... en 2015. O hizo esa, esa fue la última vez que la vi, pero nada, me estoy volviendo a meter, ahora estoy viendo la FMS, Argentina, y nada, como que los competidores que están, como que me están devolviendo por más de que esté en formatos, estímulos y todo eso, yo veo, se nota el talento, y nada, me dan ganas, lo escucho, y por ahí, no sé, estoy escuchando una batalla de, no sé, poner el mecha, y digo, uh, me dieron ganas de escribir, entonces, tipo, uh, el chabón este es la racota, freestyleando, y digo, uh, me dieron ganas de bajar unas barras, y bueno, nada de eso, y hoy por hoy, por ejemplo, no hago tanto freestyle, por ahí estoy con, con algunos amigos, me tomo ahí un par de, jugos de uva, y nos tiramos uno, puedo decir lo que quieras, ah, bueno, nos tomamos ahí, uno vino, decir lo que quieras, todo el ATP de jugos de uva, claro, sin marca, viste, porque no quiero expulsar a nadie, ah, no, no, eso sí es para, eso es lo que vos quieras, no, 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 blanca, nada, pero me gusta, estoy en verlo, no, tiro la dirección por acá, no, me cae a la gente, como es, no, me gusta tirar freestyle cada tanto, viste, no es algo que hago todos los días, como hacía antes, ponerle época 2013, 2014, ahí sí, tiraba todos los días, estaba, digo, estoy reenojada, mirando por la ventana, yo, yo, estoy mirando al cartero, no sé, lo que quiero, mi vida está en el descorte de todo, así triste, o bueno, no sé, pero hoy por hoy, me estoy metiendo más ahí, en el freestyle, no sé si me metieron en una comp, bueno, una vuelta también, me motivaron unos amigos, que tiran free, y me anoté, en una competencia, así como para joder, en recoleta, no pasé clases, obviamente, porque no, una cosa de la letra, otra cosa de freestyle, ¿Cultura Rap? Era muy grande el lugar, no sé, era como en un, el centro cultural recoleta, ese que es como medio, sí, el rap, quiero contar esa clasificación, hay que buscar esa clasificación, grabada, eran como, había como 200 monos, yo no creo que hayan grabado todo, sobre todo para que, no fuera, holy, nada, nada, pero está bien, tiene que ser justo, pero bueno, nada, no estoy afilada ahí, en freestyle, más que nada, la hago para pasar el rato, viste, yo quiero llegar mi carrera, como para otro lado, viste, para lo escrito y eso, la hice re larga, a mí me disculpa, a mí me disculpa, nosotros nos encantan las respuestas largas, pero voy a, o sea, repregunto en relación a lo que dice Manu, si, si de alguna manera el freestyle te acompaña en tu creación de canciones, o siempre cuando vas a hacer barra, siempre te sentás a escribir, sí, me tengo que sentar a escribir, siempre te sentás a escribir, me encantaría pararme y tirar freestyle, ahí tipo, o si cortaba, tú quisieras, y te bajas el wisdom de una, claro, no, no me siento a escribir, es más, ayer me senté a escribir, tuve como dos horas, y me pasó, no sé, bajé por ahí dos compases, y digo, no, pero después pienso que una vuelta Lil Wayne dijo, tuve cuatro meses para hacer una línea, y dije, listo, si Lil Wayne lo hace, claro, me encantaría, me encantaría poder hacer eso, yo creo que es cuestión de práctica, y ahora que me traje el micrófono, el audio, no, la placa de audio, y me puedo sentar ahí, ahora tengo tiempo, capaz, capaz me animo, me acuerdo, digo, ah, Paco me dijo que lo intenté, ahí está, yo quería, bueno, siguiendo con el tema de las letras, porque algo que a mí particularmente me gusta mucho de cómo escribís, es la cuestión bilingüe, y cómo la metés, porque claramente en el hip hop hay mucho de lo bilingüe dando vueltas, en general son más como pequeños adlibs, o pequeñas cositas, o quizás algunas frases que son más armadas, más como que se suelen escuchar medio expresiones idiomáticas, pero en tu caso, particularmente, lo que sucede es que tiene, bueno, exacto, quizás está re, en todos lados, en todos lados, pero en tu caso, tus letras tienen como, son elaboradas en parte en inglés, quería preguntarte, o sea, cómo es que surge eso, si es algo que, por qué te da ganas, digamos, de hacer eso, y a qué crees que responde, quizás de lo que te gusta escuchar, o de lo que te gusta hacer a vos, yo siempre, bueno, primero, gracias, y segundo, es como que yo siempre quise hacer lo que escuché siempre, ¿entendés? Yo me crié directamente con rap, o sea, no me crié, tipo, cuando, no sé, a los 14 descubrí el rap de Yankee, dije, no, o sea, obviamente, hay excelentes artistas en habla hispana y todo, pero es como que yo no curtí esa cepa, y fui directamente para allá, tipo, Eminem 50 Cent, 50 Cent, Uh, Tuki, JC, JC, Uh, tenía beef con Nas, Nas, Tuki, Uh, el East, y ahí empecé a conocer todo, y no sé, me gustó el slang, me gustó como suena, además, yo estudié inglés, eso te iba a preguntar, Clara, yo estudié inglés cuando era chica, y, y nada, siempre me acuerdo de mi vieja que me dice, tipo, estudié inglés, te va a servir, no sé qué, y sí, la verdad que sí, no me sirve para ir al supermercado, pero lo tengo que aplicar al otro lado, para que justifique el gasto de mi vieja, y digo, mirá mamá, mirá, sí, look at this, look at this, yo creo que pronto te va a ayudar para ir al supermercado, Jowley, y, porque con eso escribís, y yo, cuando venga ahí Lil Wayne y diga, te quiero fichar para mi show, tenés que ir al supermercado a comprarme, te va a decir Lil Wayne, y ahí vas a poder usar el link, lean, lean, here's lean, pero bueno, nada, sí, yo creo que, ahora, hoy por hoy me siento a escribir, y por ahí tiro una barra, en castellano, y abajo le quiero acompañar con algo en inglés, no sé, me gusta la pronunciación, además, curtí mucho de eso, y me quedan las terminaciones, ponerle a veces en algunos temas, hago énfasis tipo, como se dice, cadencias, que son tipo guiños, no sé, a B, bueno, justamente en Fake Visual, hago como una cadencia tipo B, Tupac, y no sé, me gusta, me gusta ese recurso, yo lo tomo como un recurso, trato de que no se vuelva algo así como constante, porque, a ver, la mayoría de mi público es de acá, entonces, yo entiendo que no mucha gente tuvo el privilegio de poder estudiar inglés, por eso valoro el doble a la gente que traduce las letras, así que no, un llaro para toda esa gente, pero, perdón, me refugio la pregunta, igual, nada, con el inglés eso, lo uso como un recurso, más que nada, y bueno, si en algún momento llega para el otro lado, genial, trato de escupir barras que también tengan sentido en inglés, y que no sean solamente una palabra, exacto, eso, como que yo lo que me interesaba también de las letras de Joliga, eso, como que hay una elaboración de B, y también algo que suele pasar, que a mí en absoluto me molesta, yo como soy traductora, en absoluto me molestan los errores, si los noto, pero eso, como que notaba que era una piba que estaba escribiendo un montón en inglés, y que no tenía errores, y eso no es como algo tan común, ¿no? Como cualquier cosa, chequeo ahí el Google Translator, o cualquier cosa, busco el Google Translator, claro, cualquier cosa tenés recursos para ir chequeando, estoy diciendo bien, está buena, leíte así joya, de buena. No, total. Ahora, conectando un poco lo que te dice Flor, siento que, bueno, justamente esas referencias que tirás de Abby a Tupac, ¿no? Como te siento, por ahí me equivoco, una persona estudiosa de lo que te gusta, como muy de digger fuerte, y quiero saber cómo arranca también eso, ¿no? Porque hay un montón de gente que, como decía ayer Chilli en la liga, ¿no? El hip hop está abierto para todos, pero bueno, no todas las personas se lo toman de la misma forma. Sí. O sea, ¿cómo arranca esa, o vos ya tenías esa manera de consumir más nerds, si se quiere, o más de data con otras cosas? No, yo al principio escuchaba y ni siquiera digaba nada, viste, disfrutaba lo que me parecía. Pero la verdad que no te sé decir en qué momento fue el click que dije, uh, quiero conocer más de este artista. No sé, podría decirte Tupac, al empezar a ver documentales por YouTube, viste, ¿verdad? Que veo, ya me escuché todo este disco, ya me escuché todo este disco, pum, documentales de Tupac, bueno, vamos a ver cómo era la vida. Es decir, no, mamá Pantera Negra, el chabón arrancó teloneando, se volvió algo masivo, un mensajero, una locura, y bueno, ahí empecé como digo, bueno, si esta es la historia de Tupac, ¿cómo será la historia de los otros artistas más, no sé, menos mainstream, ponele? y ahí es como que empecé a diguiar, empecé a ver lo que, no sé, ponele, escuchaba un tema viejo, que eso hago hoy por hoy, ponele, sigo cuenta, esto es una data, sigo cuenta, ponele de samples, de música vieja, en Instagram, tengo una cuenta completamente aparte, oculta, para seguir a toda esa gente, y por ahí, carta, metódica, para que no los encuentres nosotros. No, no, pero si me seguís, yo lo tengo en privada, pero si me seguís, yo te voy a aceptar, así, compartimos la data, viste, tampoco tan... Compartís la data, recasa Flavio, este lenguaje ahí de plazo, no, me pone a casar Flavio, pero nada, por ahí me toca descubrir samples de temas que yo digo, no, este es el sample de J. Cole, de 28 de febrero, y no sé qué, uh, como el otro lo dije, después no sé, uh, este es el sample, y así, como que te realegras, y bueno, nada, básicamente, eso, descubrir, diguiar, y eso es como que, aporta otro tipo de knowledge, ¿entendés? Porque una cosa es lo que te está diciendo la letra, pero otra cosa es saber la vivencia de esa persona, y eso, porque además te das cuenta, no sé si todos los artistas hacen eso, de samplear las cosas con las que uno creció, es como, no sé, que yo agarre y después sample a, no sé, Michael Jackson, bueno, en el deporte sí, porque yo cuando era chica escuchaba mucho, ¿viste? Y por ahí agarro y sampleo, y digo, uh, usted me re-representa, pero bueno, nada, lo importante es eso, de guiar, conocer la historia, y más si vas a hacer esto, ¿entendés? Porque, qué sé yo, también podés hacer rap para descargarte, para lo que sea, pero lo importante es conocer la historia, porque además hay gente que la creó, y tenés que también, yo soy muy creyente de que hay que respetar eso, las raíces, ¿no? Es una música que no se creó acá, hay que informarte antes de, 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 de curtirla, es como, no sé, yo por ejemplo, hoy por hoy sé que la N-Word es algo que no, que no va, completamente es algo cultural, es algo que se usa mucho, pero porque no, no se estudia lo suficiente, y no se le da el valor, realmente de lo que significa, es un ejemplo, ¿no? Me parece que es el ejemplo igual, como lo más evidente. Claro, porque de hecho, o sea, particularmente en la actualidad, hay muchos raperos utilizando, de muletilla incluso, que eso es el mayor problema. O sea, que hablan en español, no wif, no wif, pero, estamos analizándolo, obvio. aparte yo de este tema, he hablado mil veces, porque me parece que está bueno, plantearse las cosas que quizás, nosotros tenemos distintas, y que las podemos usar de la forma nuestra, pero que es eso que decís, estás usando algo, que es de otra jerga, de otra gente, es fundamental, la verdad. No maté, claro, y bueno, cerrando eso, básicamente eso, nada, conozcan, lean, vean documentales, está todo en YouTube, la mayoría subtitulado, sino en Netflix, también subtitulado, metanse en eso, que es re lindo, y se van a enamorar mucho más de la cultura. Bueno, y otra cosa que quiero saber, es en qué momento, si vos hiciste esa conexión más con la data más yankee, sobre todo, que a mí me pasó igual, cuando empecé a relacionar con el hip hop, ¿en qué momento registrás lo que está pasando en tu país? O sea, ¿cuándo aparece eso? ¿y quién aparece? O sea, ¿es los que te rodeaban? No sé, Jesse Punga, o nada, no es un chiste, pero digo, o apareció, no sé, Camada, qué sé yo, no sé, ¿qué aparece de Argentina que decís, qué onda esto acá? No, las compes de freestyle, básicamente. Sí, sí, fue por las compes, fue arrancar en los recreos, creo que mi primer freestyle lo tiré en un recreo en la secundaria, y nada, lo conocí por eso, básicamente. En realidad ya había escuchado un poquito de rap español, y ya después, bueno, ahí se la conecta con Eminem, como te digo, y pasé a eso, pero lo que me hizo meterme más fue las batallas. Además está buenísimo compartir una cosa, es escuchar la música, tipo el rap solo en tu casa, que lo disfrutás, todo lo sentís, pero otra cosa, cuando vas a una plaza, ves el ambiente lindo que hay, viste, que se genera, ahora no sé por qué hace mucho no voy, pero... Bueno, hace no tanto te vi en la de Argentina. ¿En cuál? Estabas en la de Argentina, ahí en Parque Centenario, que fuiste a ver un poquito, no pasa tanto tiempo. Nada, pero fui caído en todo, que lo vi al Nico, que estaba por ahí, y me fui, o sea, no es como que llegué a ver la final, que después encima la remanije, fui a ver el video, y digo, no, me la reperdí, estaba repicada. Pero bueno, es eso, es el freestyle, y ahí fue. Para, voy a, sigo, y en qué momento, sacando eso de que... algún artista. Claro, ¿quién aparece primero, ahí en la galaxia de Howly, como un rapero argentino, o rapera? Y argentino, uh, pucha, diría, Dano, creo que Dano, con Emelie, el de Equilibrio. Equilibrio, que yo lo vi, fue una de las pocas veces que viene a Buenos Aires en un, ¿quién habló de división? Creo que fue en la tercera edición, ¿quién habló de división 3? Que ahí era un festival, de, no sé, creo que eran tres días, el primero había beatbox, o algo así, después había batalla de break, si no me equivoco, y la última era la de MC's. Bueno, yo pude ver, cuando se hizo ahí en un anfiteatro pequeño, y lo estaba presentando ahí, yo estaba tipo, no, mirá, el de acá, y lo tenía ahí nomás, y era todo re lindo, un ambiente re sano, y nada, estar ahí face to face, pensar que es lo que ahora llena salas, todo, y me encanta. Así que nada, hasta el día de hoy, sigo curtiendo writing classics, más que nada, viste, son esos discos, viste, que volvés, esa parte. Es el, el Matic argentino, va, creería yo. Quiero hacer una pregunta sobre esto, y obviamente, que sigan mis compañeros, pero, yo, un poco te decían chiste que no sabías y realmente registrabas lo que nosotros te podemos admirar, debe ser un poco más extraño, en el caso de, o al menos, a nosotros nos pasa mucho, a nosotros nos pasó mucho estar hablando con raperos que admiramos un montón, y que, en cuanto aparece tu nombre, hay como, total, no, yo me voy, no quiero hablar de esto, hay como, no, no, jefa, jefa, como jefa máxima, lo digo, los Golden Boys, Nicomir, Teika, los Pibes de Camada, Villan, puedo nombrarte, un montón de gente, que tiene tu nombre, claro, que realmente, le pareces una referencia, y, no sé, cómo, cómo te tomás eso, me imagino que te debe poner contenta, pero digo, a veces fuerte, ¿no? No caigo, posta que es como, no sé, me puedo ir, no, me estoy toda roja, ¿después vas a salir un video de esto? No, qué sé yo, es una locura, yo no, posta que no, no lo veo, yo estoy en mi mundito, viste, escribo, saco temas, ni siquiera doy shows como para ver el feedback del público, viste, digo, pero, pero nada, está bueno saber que reconocen, porque también es como que le pongo mucho esfuerzo, quiero llegar a un level similar, ¿entendés? Como que quiero ser eso, quiero ser una referente, por más que me digan, tipo, de que rapé en inglés, y tipo, no soy referente, porque rapé en inglés, pero, justo, muchos de los que te nombré también lo hacen. Claro, pero, pero nada, una masa que me tengan en cuenta, y, nada, no, no caigo, o sea, capaz que cuando llegue a casa, escucho el video, y digo, ah, sí, ahora sí caigo, pero ahora mismo que me lo está diciendo in the face, no, no sé, son referentes del país, y, nada, y es el level que a punto estar, o más, si puedo, qué sé yo, o sea, superarme a mí misma, nada, pero, me voy a tirar a mí, boludo. No, no, me parece algo, nada, algo, un deseo hermoso. Claro, es como no tenerte hecho, viste, quiero, quiero lograr, no sé, cosas, así, como Lauryn Hill, que logró ser la primera artista en llegar a Diamante, ¿no? Sí. Exactamente. Una locura. Tal cual. Yo quería meternos en tu disco, porque, la verdad, así, ya no me ponemos, no, porque la verdad es que, a mí, perdón la autorreferencialidad en esto, pero, el año pasado, que no estaba tu disco todavía, con el, ¿qué es lo mismo? Esto se lo dije también a los Golden Boys igual, re pesada, pero, con el rap 50 que hacemos entre varios periodistas de distintos países del mundo hispano, que está Santiago Sembrano, que está Felidábalos, que está Us Wiki, que hay un montón de gente super piola, vamos, viste, como viendo, y no me aceptaron porque soy poco nerd. Ay, qué mentira. Es cierto, es cierto. No, 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 es un chiste, es un chiste. Aplicaste el día, capaz llegaste tarde, llegaste tarde. Seguro, llegué tarde. Ya cerré, Maniclin. No, estudié poco, jifo. No, justo. No, pero lo que nos pasó fue que eso, vamos peloteando a ver qué incluimos, qué sé yo, y en general nos abrimos un poco a que no sean solo discos, cuando hacemos como lo más importante, los highlights del año, y uno de los nombres que apareció por varios de nosotros fue el tuyo y no tenías el disco todavía, o sea, teníamos los materiales que estaban en YouTube, viste, como eso, entonces me pareció como re importante que ya hayas como generado una especie de, o sea, no hype porque es una palabra que tiene unas connotaciones quizás no tan piolas, pero si había generado como un colchón de, bueno, acá hay algo y si de acá sale un disco puede ser una locura, que creo que fue un poco la reacción que tuvimos todos los que escuchamos el disco, y acá ya estoy extendiendo al planeta, que era como, mirá cómo puede sostener todo lo bueno que nos había dado antes en un disco, y quería en principio preguntarte, como para arrancar a hablar un poco del disco, cuándo fue que empezó, cómo fue que pensaste, bueno, ahora tiene que salir un disco, o pinta que salga un disco, y cómo fue el proceso también de armarlo en cuanto a producción y a masterización y demás. Bueno, primero que nada, le quiero tirar un charro a toda la gente que estuvo en el disco, a los nueve beatmakers que participaron, al Cellar, que es de Mar del Plata, que me grabó y me mezcló las voces, a Motín, a Motín, a Motín, tanto que nada, me masterizó las voces, y a Jere, que me agarró el dibujo que hice y me lo pasó, le dio vida, tipo, aceptó ese desafío, shut up. Después lo del disco, siempre, siempre lo pensé, yo como que, bueno, al haber arrancado con el freestyle, nunca pensé que iba a ser un artista, viste, escribir temas, sacar un disco, es como que siempre lo dejé muy ahí al aire, después digo, che, pará, bueno, voy a empezar a sacar temas, saqué temas, los primeros tres, cuatro temas que saqué, fue así como para tener algo en el canal de YouTube, y ya después empecé a ver que tenía como un poquito de movida, con el tema de jugada, lo grabé en Mar del Plata, lo firmó Sensei, un shout out también, y nada, ahí fue como que empecé a tener más movida, que es un tema exclusivamente en castellano, y después dije, bueno, quiero cambiar un poquito, y ahí empecé a meter otras cosas, metí un cypher, con una banda de pibes, saludos a ellos también, a todo el video, no me quiero decir nada, ya va para todos, ya va para todo el mundo, y bueno, nada, ahí fue cuando largué toda la shit en inglés, y fue como un antes y un después, después largué reality check, otra versión, con otro beat drumless, y ahí fue cuando, bueno, ahí fue cuando llega el Nico, ahí se hizo La Conecta, y bueno, dije, nada, pará, tengo que sacar un disco, tengo que hacer algo, y yo siempre fui a escribir, 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 y tenía una banda de letras, o sea, en Workaholic hay letras del 2017. Claro, o sea, no fue que todo lo escribiste para el disco, sino que ya tenías acumulado un montón de cosas. Sí, ahí en stock, la tenía que largar, porque no sé, es como... ¿Cosas con pista o sin pista tenías? A mí me pasa que escribo con una pista, y después la agrego a otra, no tengo como esa experiencia de sentarme en un estudio y escribir para ese beat, yo escribo más que nada en type beat, ya aprendí mi lección, no grabo más con eso, con los de uso libre, ni nada. Sí. Claro, y nada, ahí empecé a escribir para esos beats, y dije, bueno, me voy a guardar la letra, en algún momento encontraré que encaje, o cuando la encaje voy a sentir ahí un algo, un feeling, algo que me transmita, que decir, este es el tema que quiero que escuchen. Y bueno, así fue con Workaholic, tiré ahí como una convocatoria, tipo, don me beat. Claro. Y nada, ahí empezaron a mandar los pies, hablé con una banda, y ahí fui formando, hay gente de España, gente de Venezuela, gente de acá, y bueno, eso, básicamente, ahí fue cuando, cuando dije, quiero hacer este disco, el proceso fue como que al principio la reaceleramos, fue como grabamos, no sé, tres, cuatro temas de una, después la recolgué, porque el estudio está en Mar de Plata, yo estoy en Miramar, y nada, está como medio lejos, y bueno, nada, después creo que fue a fin de, del año pasado, más o menos, que terminamos, ahí lo mandamos, bueno, lo mezcló, lo mandamos a masterizar, gracias Motín por haberlo grabado, masterizado en menos de una semana. Lo amo. Otro Workaholic. Seguro que no durmió, toda esa semana, para hacerlo. No, amigo, encima yo le dije a Vivo, nada, sin apuro, pero con apuro, ¿entendés? Sin apuro, pero un poco sí. Claro, y no tenía fecha todavía. Hacerlo tranquilo, pero no. Pero no, claro, ahí respirando en la nuca, tranqui, tranqui. Claro. Pero nada, se hizo, después bueno, con la tapa, yo creo que antes de los tres días, yo lo agarré el 19 de enero, que fue el cumpleaños de Mac Miller, que está acá, tu gif, y bueno, a los tres días antes de eso, yo no tenía todavía la tapa, y había, creo que un tema que no se había terminado, de maestrizar, y bueno, no sé si contesté la pregunta bien, o no. Sí, súper obvio. Pero bueno, nada, salió, tenía muchas ganas de que saliera, tenía que haber salido el año pasado, pero bueno, ya está, salió, y ahí está. Y ahí está, escúchenlo. Me gustaría preguntarte, porque antes mencionabas esto de estar acá, ahora, cómo cambia el contexto, seguramente en cuestión de cercanía, con un montón de cosas, debe cambiar, pero quería preguntarte si el contexto, la dinámica de vida y demás, sentís que puede influir en tu forma de componer, en tu forma de escribir, me imagino que ese contexto es bastante diferente estando acá, ¿no? O sea, como si mi estilo de vida me influye. exacto. Sí, completamente. No es lo mismo escribir en una habitación a oscura, viste, que escribiera en un parque, o sea, es diferente todo. Yo en Miramar, en mi casa, escribí todo, estaba todo escrito ahí, y fueron tiempos, no te digo feos, porque no me voy a tirar de la víctima, pero, claro, hubo momentos en los que no tenía ganas de escribir, pero me forzaba igual, porque quería hacerlo un hábito, necesitaba sacar eso, y bueno, obviamente escribir en todos los lugares, en diferentes lugares, cambia completamente, pero yo es como que encuentro una zona de confort al toque, y ya digo, bueno, este es mi nicho, y ahora, por ejemplo, encontré ahí un espacio en donde estoy, tengo mi rinconcito ahí, y obviamente cambia, también, no sé, ponele, ahora está media complicada la cosa, viste, que la economía se fue la mierda, ¿verdad? Así que, no, me jodé eso. Yo recién estoy cayendo, pero por supuesto que... Yo no caí todavía, tranquilo. Pero, pero bueno, nada, todo influye, tipo, si, no sé, un día no comiste, al otro día sí comiste, también los dramas personales, todo, todo influye, por ahí a veces estás, recontra triste, no tenés ganas de escribir, por ahí otras veces no estás tan triste, decís, bueno, pum, te sale un temazo, pero sí. A veces estás triste y te sale un temazo. Claro, sí. A mí me encantaría... A veces estás triste y te sale un temazo y no podés rapearlo, porque estás triste. Porque estás tipo ahí como el Casey cuando está grabando en el círculo, ahí está ahí llorando. Pero bueno, nada, ahora estoy tratando de agarrar también el sentimiento de la felicidad y hacer algo bueno con eso, tipo también no puede ser que todas las barras sean de bifo o de tristeza, y te quiero que... Hacer rendir la felicidad. mira los pajaritos, y te hago algo así. Claro. O más contento. Pero sí, sí, completamente lo modifico el entorno. Che, y en cuanto a las instrumentales, te quería preguntar, porque siento que también hay, o sea, más allá del disco, como siento que en general tenés como una especie de estilo, una especie de estilo, tenés un estilo de eso, como beat picker, que es bastante uniforme, no en el sentido de uniforme de monotemático, sino uniforme de que hay como un tejido de un estilo ahí, eso es algo que vos le prestás mucha atención, es algo que eso, quizás, como decías, como que no escribís para una pista en particular, pero quizás escribís como para un estilo de, un type beat, un poco para eso, ¿o cómo es que pensás esa parte? Y yo, con los beats soy muy asquerosa, tipo, soy como, escucho, sí, escucho 10 beats y por ahí están buenísimos, pero digo, ay, no es mi estilo, bro, o sea, igual también trato de cambiar eso, y no sé, meterme en otro tipo de estilos, y decir, bueno, no me quiero encasillar en un type beat, aunque estoy yendo camino a eso, pero. Pero tenés un abanico dentro de un estilo, por eso te preguntaba, como hay un abanico, y no es que es todo. Menos mal, pero no, es que no puedo salir, me gusta mucho el estilo 90, el boom bag así, tipo, todo oscuro, me encanta, y sí, yo con los beats soy así, soy muy selectiva, por ahí escucho, me tiene que generar algo, o sea, yo creo que la base y la letra tienen que unificarse, son dos cosas completamente diferentes, que se unen y hacen algo majestuoso, ¿no? Por así decirlo. Pero sí, soy muy selectiva con eso, yo apenas, tipo, no sé, escucho el primer minuto y digo, no, esto es para mí, tipo, y me lo quedo ahí, más que nada me pasa de que hay beats que me dan y, no sé, no me sale escribirlos, entonces digo, no, qué paje, pero después cuando encuentro uno digo, no, me dan ganas de sentarme a escribir, digo, es este, más como lienzo de lo que vos querés decir, quizás. Además, tipo, si vas a hacer un cuerpo de trabajo como es un disco, también tenés que pensar en que hay moots diferentes, ¿viste? Porque, bueno, está bien poder sacar un disco completamente de drumless, o poder sacar un disco completamente de temas tristes, pero yo creo que todos los artistas se apuntan a la versatilidad dentro de un estilo, y eso es buscar, no sé, yo trato de buscar en el boom up, tratar de expandirme y, no sé, llegar a, por ejemplo, en el disco tenés un tema romántico, por ahí un tema beef, como es el de Holy Trinity, después temas más pensativos que son los últimos, y, nada, trato como de eso, de ampliarme dentro del estilo, y siempre, nada, serle fiel a los beats, y honrarlos también, porque por ahí un chabón te da un beat, y después escribir una cosa que va a decir, ¿para qué te lo dé? Pero nada, tratando, sí, te lo revoco. ¿Sabés qué? Mejor devolvémelo. Sí, no. ¿Sabés que estuve hablando con otro? Esas barras no están muy buenas. Están a la altura. Se pone en modo caña, tipo, no, no, bro, yo sé que lo podés hacer mejor, digo, no, bro, es lo todo. Es lo todo. Tengo 1200 preguntas, porque además, de repente, te iba a preguntar otra cosa, y abrí tu canal de YouTube, y vi que el primer video que publicaste, es literalmente, a Eminem en Argentina. Eminem en Olapalusa 2016. ¿Estás muy fan? Sí, la tengo acá, amigo. ¡No! Sí, amigo, es... Qué loco. Y nunca hubiese pensado que, era fanática de Eminem. La verdad que no, claro, no lo hubiera atado. No lo digo, ni como algo bueno, ni como algo malo, solo no lo hubiese imaginado. Mirá. Es así, tu rapa preferido, más allá de que después deben haber venido otros, pero es el primero por ahí. Es el que me motivó a esto, no, no, ocho millas, todo el mundo curtió eso, y vos decís, le tengo que hacer un pequeño homenaje, ¿no? Es que, encima ni siquiera los nombro en mis temas, no tengo ninguna, como Slim Shady, una referencia, Pablo. Claro. Los llevo como algo más, como un amuleto, no sé cómo decirlo. Más íntimo, quizás. Claro, es tipo, gracias a él descubrí, gracias a él estoy acá, ¿entendés? Si no hubiese sido por él, a lo mejor hubiese sido por otro, pero la realidad... Fue por él. Ah, fue por él, entonces, como que, igualmente es Slim Shady, esa vez que se subió con la motosierra y el traje de Jason, y digo, esta fue la época más putañera, digo, esta es la que más me gusta, y obviamente después, nada, fui escuchando a otros artistas y todo, y mi top como que fue cambiando, pero siempre el chabón está ahí. Claro. Porque, o sea, tiene 50 pirulos y está todavía sacando temas, no vamos a hablar igualmente de los últimos, pero, qué sé yo. No, pero hay una vigencia, claro. Hay una vigencia, tipo, mantenete ahí después de tantos años, es muy complicado, no sé quién, Metodman, o sea, ¿qué otro más? Nas, ¿qué otro más? Claro, los que son icónicos justamente como... Caña, hasta hace tres años. Caña, uuuh. Péganle el documental, por favor, puede que no les caiga bien Caña, pero mírenlo, porque antes era un ser humano, y después se volvió una máquina... Sigue siendo un ser humano deleznable, pero genial, ¿no? Sí, obvio, sí, sí, es una cosa... Lo habíamos hablado. Lo habíamos hablado. Pero, ¿viste el cambio que pegó? Tipo, de cuando recién estaba, obviamente todo cambia, pero es como el momento en el que, cuando recién estaba arrancando, el chabón cuenta... Spoilers. El chabón cuenta que en un momento, no sé, que Lil Kim estaba en el estudio, y el chabón tuvo que irse corriendo 10 cuadras con la consola. Tipo, no, no, no le tengo que ir a mostrar Bitsi. Fue y vino, ¿entendés? ¿Qué sé yo? Y ahora es como que está completamente ido. Otra refe que aparece en tu disco. Lil Kim. Lil Kim, sí, la amo, la amo, la amo. Una jefa total. Bueno, y dos preguntas que quiero hacerte, en relación a dos canciones, me gusta un poco conocer el contexto, y a la vez, qué significan para vos. Creo que hay dos tracks, o sea, hay un montón de tracks que te deben parecer importantes, por ahí todos, o no, no lo sé. Pero, por un lado, Iconic, ¿no? Fue un track por el que creo que muchos llegamos a vos, a la vez, si lo pido en alcance, en relación a otros de otros tracks, tiene casi 35K, que es bastante en YouTube, tiene 33.000, creo que nunca lo vais a haber chequeado. creo que mucho, mucho, mucho. Encima recalcó el video de Jarawa Atomic. Amo que realmente tu cara fue de sorpresa real. No, no, sos un ser humano encantador. Yo puse a Manolo, o sea, es más, el que, lo escuché recién, lo empecé a practicar ayer, porque desde que saqué el disco, que no, trato de no escucharme mucho. ¿Mirá? Sí, lo sé, es como, me canso, viste, ya dentro de estar dentro de mi propio cuerpo, y nada de escucharme. Después más. Claro, amigo, no, lo cago por ustedes, chico. Bueno, ahora me pierdo. No, bueno, pero yendo más a esto, ¿qué onda? Contame un poco del contexto de Iconic, y a la vez, ¿qué termina representando? Me imagino también de haber cambiado mucho, cuando la sacaste a, a nada, hoy es uno de tus tracks más escuchados, ¿no? ¿Qué onda esta canción particularmente en tu vida? Ese tema, bueno, viste que te dije lo de los beats, que apenas los escucho, y digo, uh, si van a esto, bueno, con Iconic no me pasó, escuché el beat, y escuché el leiro ahí, y dije, mmm, bueno, vamos a dejarlo acá, y después estaba como en una sequía de beats, y digo, mmm, te van a escribir, y lo escuché, y luego dije, no, este es alto, y estás, ¿por qué lo dejé acá? Y agarré. Una segunda vista fue. Claro, sí, 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 el verdadero. Ah, estaba pensando lo mismo. O sea, y nada, lo escuché, y dije, sape, y nada, lo escuché y dije, no, tengo que hacer algo con esto, porque es simple, es hermoso, es suave, viste, y es conciso como para tirar unas barras bien potentes, tenía, creo que son unas barras del 2017, no me acuerdo cuál, pero después lo rellené, queda re feo decirlo, pero después lo llené con barras nuevas y todo así, y bueno, nada, lo grabé, me acuerdo cuando salí del estudio del Cellar, lo grabé en Mar de Plata, y lo iba escuchando la maqueta nomás, y estaba tipo, así, tipo, mmm, esto va a ser un rey, todo así, y creo que, no sé, a los días me pasó la versión final, le hablé a un amigo, de un amigo, y, y nada, fuimos a las ruinas en Mar de Plata, que es, no sé si es una base militar, no sé, estoy diciendo pavada, pero era como algo así, abandonada, claro, y ahí se hacen competencias de free, no sé, se juntan a vagabundear y todo, y dije, uh, vuelto al lugar, y está buenísimo, y nada, grabamos ahí, con Tommy y con Iván, esa misma noche nos juntamos, hicieron las, ¿cómo se llama?, Iván cortó los pedacitos, pero yo no sé usar el, la tecnología, y nada, él cortó los pedacitos, lo unimos así, y yo le hice el subtítulo, me acuerdo que tuve como cuatro horas, porque no sabía los atajos, ni nada, digo así, y me fui a dormir a las 12 del mediodía, lo subí ahí, el otro día me desperté, y todos mis amigos, ah, saco un tema ahí, sí, sí, fue un antes y un después, siento, porque me, ahí fue cuando me conecté más con, con lo que son las, las barras, ¿no?, ahí pasé de, creo que pasé de jugada a Iconic, si no me quiero, bueno, estaba el cipher en el medio, pero ahí fue cuando dije, nada, tengo que pegar duro, tipo, si apareces, que sea para algo, y me hubiera gustado, sí, sí, la verdad, lo que recuerdo, me gustó. Bueno, y la misma pregunta, quiero hacértela con Holy Trinity, porque es quizás un paso posterior, ya más relacionado con tu actualidad, pero donde también, no, no sabes las views que tiene, ¿no? No, esa sí, esa la dio, porque. Casi 70, 67. Yo me quedé en 50 y pico, te quiero, tiene 67, 67, mil 389 en este momento, eso lo compartieron a unos pares de cuerpos, y dije, no, a mí viene. ¿Nos pares de cuerpos? ¿Qué quiero? Pero no, pares de cuerpos buenos. Unos pares de cuerpos con cerebro. No, pero no, pares de cuerpos que yo respeto. ya sé, ya sé, estoy cargando. Sí, tránsito. Y nada, me shockeó, de verdad, ver la, mirá, me trago todo hablando, porque estaba nervioso. La llegada que tuvo, me pareció una locura, y encima Juli, una masa, Juli de Working Clips, que trabaja, es de los Golden Boys, y labura... Juli Gondara es? Gomara. Gomara, ahí va. Una masa, el mejor ser humano dentro de la cultura. Y bueno, nada, yo había tirado una story, tipo de, che, pinta hacerle un videoclip a esto, y era yo con el pelo todo rojo, de hace, no sé, el año pasado, que era unas barras, que era la parte de Dubai, goodbye, no sé qué, y nada, el chabón me contestó, sí, de una, vamos a hacer el video, y yo dije, bueno, y nos conocimos ahí, cuando nos juntamos a la idea. Sí, sí, se puso a la 10, y nada, nos juntamos, y yo encima en ese tema lo nombro al Nico, y le digo, amigo, cáete, boludo, digo, tenés que aparecer, te nombro, o sea, si no, no te nombro más. Cameo. Claro, y se cayó con el Coca, con el Dirty Coke, le mandamos un saludo, ¿verdad? La rey al Dirty Coke. Sí, la rompe toda, sí, 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 y bueno, nada, nos juntamos ahí, tiramos ahí un par de, encima no lo podíamos encontrar al Dirty, se había bajado en un lado, con el Nico estamos acá, con Julio y la cámara, digo, esto está dangerous, así que era, los juntamos, salió, lo editó al toque, y lo saqué para mi cumple, el 24 de este mes, o sea, el año pasado, y nada, encima yo estaba re, encima ese día, o sea, había cenado con mis viejos, no me preguntaron, yo les cuento, había cenado con mi vieja y eso, llegué a mi casa, sentí una red descompostura, digo, uff, este es el momento, yo sabía como que era un, para mí era un tema re importante, yo digo, uff, va a pasar, estaba ahí con la mano en el mouse, uff, ah, sí, y tardó como siete horas en subirse, porque mi, internet del campo, sí, bueno, viste que te dije, no lo podíamos hacer así por videollamada, porque si no por ahí iba a estar media, claro, robótica un toque, y bueno, nada, pasó, y creo que en el, esto sí le presté atención, pero en el primer día, llegamos a las 4K, y para mí fue una locura, o sea, imagínate, en un día, yo antes tenía 50, y estaba re, tipo, gracias, y tipo 4.000, es como, ¿qué pasó acá? ¿qué rompí? y bueno, hasta el día de hoy tiene eso, y es una banda, para mí es una banda, y nada, gracias a todos, sigan viéndolo. no, yo estoy, 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 yo quería preguntar igual, porque obviamente, ahora tenés tu disco, este, que me imagino que, que igual, estaría bueno que nos cuentes, ¿no? como en qué situación estás con ese disco, tipo, estás todavía procesando que salió, o ya estás como, bueno, estoy con, ya con cosas nuevas, pero quería preguntarte, esto que vos mencionaste, así al pasar, pero que creo que por lo menos, los porteños en la sala, estamos como contentos con el hecho, de que bueno, quizás tenés ganas de armar unos shows acá, y esas cosas, como, ¿qué es lo que se viene? tanto que, ¿no? como que estuvimos esperando el disco, acá el disco está, ¿cómo estás vos en ese sentido? ¿qué tenés ganas de hacer? y estaría bueno, hacer shows, yo la verdad que soy como media, nada, alejada, lo que es, exponer, viste cosas, es salir, justamente, pero sé que es una parte, del artista, tener que hacer shows, y estar ahí, conectar con el público, yo la única vez que toqué temas, la primera vez que toqué en Buenos Aires, toqué Holy Trinity, que fue cuando los Piedad de la Triple, me invitaron al evento este del barco, de Catamarán, que fue el primer evento de rap, que se hizo en un barco, nada, que hicieron historia los Piedad, nada que ver, un saludo a los Piedad, y nada, me invitaron, toqué ese tema, y fue como, re rara la energía, viste además, no sé, de tocarlo, en vivo, doble la cara a la gente, estaba así, boom, boom, y yo digo, boom, estuvo bueno, estuvo bueno, después toqué en Local, también ese mismo tema, y también, la energía estuvo buena, me gustaría, sí, hacer shows y todo, tengo que cranear todo, yo obviamente, claro, porque me imagino que eso, como que te pinta, quizás armarlo, aparte, como para estar cómoda a vos, y para que el repertorio, te sirva en la energía también, claro, hay que conseguir ahí el lugar, hay que conseguir el equipo, todo, bueno, se consigue obviamente, en algún momento lo voy a hacer, por ahora, estoy enfocada en hacer un EP, bien, o sea, es como que todavía no procesé, y que salió, fue como mi bebé, va, sí, en realidad, sí, fue como un pajarito, tipo, un salido, boom, andá a volar, y después, estoy teniendo otro, entonces, y ahora estoy justamente, que estaba escribiendo ayer, estoy escribiendo para ese EP, quiero que tenga unos, no sé, cinco o seis temitas, por ahí, obviamente, no me voy a salir de la onda, creo que va a faltar, falta bastante, como para que pegue, no sé, otro tipo, hacer cosas más West Coast, le estoy agarrando la mano al Detroit, como que, está bueno, más que nada, por ahí momento para eso, sí, 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 me lo pegó el Nico, yo antes decía, ¿qué es esto? Estás agarré fuera de tempo, sí, amigos, es la idea, es así, claro, y ahora estoy escuchando más artistas así, tipo, Estados Unidos, Lola Brooke, no sé si, sí, la rompeta de eso, después, ¿qué más? y, como me refui, perdón, no, al contrario, como es, y nada, sí, como que caí, y no caí, de qué salió, fue tanto tiempo craneándolo, que sí, bueno, ya, soy una artista, a ti como te le dices, tengo un trabajo serio, ¿viste? Tiene portada, y no es una ía, ¿viste? Como se hizo. Claro, se hizo, claro, no, nada de chat, como es PGT, no, GPT, ¿cómo es? Sí, sí, GPT. ¿Qué onda el tema Feats? Porque, si bien has tenido algunas colaboraciones, sobre todo hace un tiempito, como el disco, bueno, sale, vos, ahí, sí, al frente, total, me imagino a la vez de haber sido una decisión, ¿no? Y un poco pienso, qué onda el futuro, o sea, pensás en, porque me imagino que muchas personas que admirás, y que te admiran, te deben haber dicho, che, hagamos una canción juntos, estoy seguro de eso, me animaría a decir mínimo tres personas que no hablé con ellas y estoy seguro que te lo van a haber dicho. Sí, sí, o sea, pasa que yo soy rorti, amigo, ah, yo lo compro con nadie, amigo, sí, habla con mi manager, no tenés manager, por eso, vos buscálo, hablo con la mano, bro. La mejor manera, tipo, no, habla con mi manager, pero no tenés, a ver si entendés lo que te estoy diciendo. mira, soy un desastre con los feed, pasa que yo necesito conectar con la persona también, o sea, yo sé que una parte de la industria es llegar, tipo, viste a Crastic, que dice, bueno, así se hace muchacho, y boom, o sea, yo quiero compartir con la persona, tipo, encontrar un punto en común y decir, bueno, le podemos meter por acá y hacer un temita, pero no sé, no me sé, tipo, bueno, hacemos un feed porque somos representantes y tenemos que unirnos. Claro, porque se debe. Claro, yo me gustaría, por ejemplo, de la industria, no conozco, o sea, no he ranchado con ninguno de los pibes, bueno, más que el Nico, pero después así como de juntarnos y decir, bueno, va a salir un temita, estaría, estaría bueno, estoy, me estoy abriendo un poquito esas cosas, me estoy abriendo a la posibilidad de shows, la posibilidad de feed, no sé, eso, tan ermitaña, viste, porque también aprendés de las otras personas, tipo, la manera en la que crear, por ejemplo, me pasó de ir a un estudio, que estaba un chico, que nada, es como, ya está pro dentro de la industria, y vi como grababa, y me parecía una locura, viste, por ahí, grababa una línea, pausa, grababa una línea, pausa, grababa una línea, pausa, y yo digo, ah, estos son profesionales, a mí me hacen rapear, todo cuatro minutos, tiró así, me quedo sin aire, y digo, ah, bueno, era por acá, y nada, ver esas cosas, es como que sin hacer un tema juntos, aprendés, y bueno, nada, si me gustaría, en algún momento, conectar con una persona, estar tomando un, jugo de uva, no sé, estar compartiendo un momento, y decir, che, salga, hacer un tema, oh, sí, radio 1, estamos, y que salga. Holy, bueno, no te quiero quitar mucho más tiempo, porque además tenés que volverte para tus nuevos pagos, te vas para Miramar ahora, ¿no? Sí, me estás esperando acá el tren, me estás esperando a mí. Quiero antes, para sobre todo chequear si mi hijo está rapeando acá afuera, o se fue a rapear con alguien a otra plaza, está en un cypher acá enfrente, está en un cypher en Merlo, está en Merlo justamente, le voy a pedir a mi compañera Bere, ¿cómo andás? Bienvenida, muchas gracias jefa por estar acá con nosotros, a ver, Holy, si te digo, Parasite Vibes, o Skills, ¿cuál preferís? ¿para ahora? Para poner ahí, mientras preparamos, preparamos el track que vas a hacer en un ratito, para escuchar ahora. Así puedo ir al baño, porque dura bastante. Me gusta. Vamos a pegar dos y vas. Sí, sí, ahí. Bueno, Bere, ¿te parece? Escuchamos de Holy K, esto es Paradise Vibes, y seguimos en un segundito con el cierre de esta charla increíble, que al menos yo estoy disfrutando mucho. Totalmente. ¿Vos? ¿Vos, Manu? ¿Vos? No. No me quiero ir. Ah, ¿Me puedo quedar? Obvio. Vamos. Sí. demo Seguimos en Nirvana Verbal en el programa Hip Hop hasta las 12 acá por Nacional Rock y espero que estén disfrutando tanto como nosotros. Hay gente que está escribiendo, alguien... Sí, los mensajes del chat están ya pidiendo shows, ya diciendo Bontejoli. Había gente que decía, gente, una persona que decía que te había hecho pizza casera. Había cosas ahí dando vueltas. Ah, medio le estaban sacando los trapitos al sol. Me parece que un poco así. De noche, Bruno. Claro, después lo arreglás, después ves ahí con quién te deje pegar. Pizza casera. Después voy a ver los comentarios y voy a... Claro. Vas a ir a aplicar. Y voy a pedir una segunda ronda. Claro, de última. Repetimos. Qué genia. Bueno, Jowli, te agradezco un montón que hayas venido. La verdad es que podríamos hablar por horas y horas y horas. La verdad, siendo que incluso si nos pusiésemos a... Creo que disfrutaríamos mucho escuchar música, ¿no? Como escuchar música. No de Jowli, digo, escuchar música. Encontrar samples. Un par de puntas tirados de cómo llegó al hip hop que tiene mucho que ver con lo que también nos pasa acá. Entonces, viste, las cosas yankees que nos gustan, diríamos. Bueno, gracias por haber venido. No, gracias. Tenemos ahí un track que trajiste vos, que es Fake Bishu. Cuando vos quieras, lo ponemos y lo rapeás si tenés ganas. Hago un mic check. No, pero por supuesto, tenemos todo el tiempo. Podemos poner... Vamos a sacarle la cortina, si podemos ver, querida. Para que te escuches bien. Ahí va. Sí, ahí va. Y ahora ponemos el beat para que veas y si querés lo volvemos a poner. Para que veas. Te podés subir todo lo que quieras. Dos, cuatro, siete, entre barrotes y fierros. Barras que son lingotes dentro de tu mente entierro. Tesoros que solo brillan cuando por días me encierro. Esto es para siempre, loco, como amor de perros. Al igual que la luna, tengo facetas. Siento que estoy en una que ninguna me completa. Hoy los que te junan te respetan y saludan, pero siempre está el juda que busca robar tu receta. Fuck, por eso duermo con un ojo abierto. Hagas lo que hagas, plagas anhelan tu huerto. Y me divierto con los pies colgando del puerto. Viendo caminar a los muertos. Estoy matando el tiempo como si fuese venganza, cierto. Pero él me mata a mí porque los días no me alcanzan. Mucha gente duerme, poca es la que descansa. Los que pierden quedan verdes, pero no por la esperanza. Van sabiendo que no soy débil. Yo no me fui cuando se puso heavy. You never gonna see me begging. La reina más querida desde Freddy. Aunque viva con demonios que no aparecen en pelis. Bitches ain't ready. You know the reason why this is holy season. Sacrifico paz mental por el wisdom. Para recibir you gotta give some. Pero todos quieren ser raperos and nobody listen. Hasta que les nazca sigo fría como Alaska. Still everywhere I sit on is the hotspot. NASCAR. Dejo huellas en la pista. No salen en las revistas. Estas gemas que te aplastan. Y te llueven como caspa. Me dan el asta. Dicen que soy un ejemplo. Aunque no me plazca. El respeto son palabras que se mascan. Ya que no se tragan y se escupen porque raspan. Basta. Tengo la conciencia en mute. Porque mi niña interior creció y ya no me discute. Dicen que soy un fiasco de apellido como Lupe. Mira como con asco. Yo espero que me disculpe. Escribo y llevo casco ya que frenar nunca supe. Y si como chasco callo que mamá no se preocupe. Mamá no creo que me. Todos tenemos bloopers. They know I got a dream. Igual que Martin Luther. But you don't got a clue. I'm living on the moon. Estoy lejos de la luz. Con ojos de racoon walking through. Deja vu's breaking on the rules. Looking for the truth cause I'm not a fool. Joven Russell Poole. Con esta actitud lleno un libro de quejas. Noche sin dormir porque mi mente no me deja. Dice que cuente el ánimo, olvide de las ovejas. Pero mis sueños son más que cuentos sin moralejas. La gente transparente, ¿dónde se refleja? Dudas que no se despejan. Mi abuela cada noche pide a Dios que me proteja. Ya que soy pequeña para el mundo y el mundo para mi vieja. Por ellas voy hasta el final del arco iris. Afuera largan bilis y te mienten en el iris. Mucho biribiri. Ratas corren como Speedy. Boy you gotta get it. Si me calzo la del piri. You know what it is. Dos palabras bitch please. Desde el interior dominando the big city. Estaba escrito que me hicieran en el 96. Pa' matar la escena y morir joven like Billy the Kid. No quiero ser inmortal. I'm not that ambitious. Droga, sexo y armas. Seed vicious. Con ese mensaje can't you see the issue. Drop a shame on name. That's fake bishu. No quiero ser inmortal. I'm not that ambitious. Droga, sexo y armas. Seed vicious. Con ese mensaje can't you see the issue. Drop a shame on name. That's fake bishu. Ah. Yeah. Pi, 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 pi. Bravo. Jefa, por favor. Qué reina total. Qué reina total. Qué reina total. Jowli. Un lucaso. No, no, no. Un nivel de piel de gallina. Qué emoción. Ah, bien. Muchas gracias. ¿La pasaste bien? Sí, amigo. Qué recontento. ¿Sí? Ay, qué bueno. Sí, recomiendo. Pará. Qué bien. Mirá, te voy a proponer algo. Menos heavy que lo que acaba de pasar para vos, siento. Pero a la vez, un poco te voy a poner. ¿Querés elegir una canción que te guste mucho de hip hop que no sea tuya? Uh, sí. Cualquiera, literalmente, que esté en Spotify, así la puedo sumar ahora y la compartimos con todos para cerrar esta charla. Uh, había una de Megan Thee Stallion que vine escuchando. Uy, ¿cuál amo? ¿Este del último disco? ¿La de Plan B, ponele? Está buenísima, pero era tipo Nauri, no sé qué. Igual si la buscaste. Claro, si buscás, porque, a ver. ¿Mr. Nasty no? No, Nauri, Nauti. Ya la vamos a encontrar, ya la vamos a encontrar. Pará, es del disco del... El que tiene todas las caras ahí como media... Ah, este. No, 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 el de arriba. Este. Este. A ver, fíjate vos. Está, mira, claro. Elige tu propia aventura acá. Elige tu propia aventura con Megan Thee Stallion. Que es el disco del año pasado de ella, el Traumatize, el de 2022. Es un lindo disco. Es un lindo disco, a mí me gusta... De hecho, podemos aprovechar para hacer un pequeño paréntesis diciendo aguante Megan Thee Stallion. La banco mil, total. Ok, esta. ¿Cuál? Gift and a Cause. Perfecto. Ahí está. Barros. Qué locura, me encanta, me encanta que hayas elegido a Megan. Sí, sí. La bancamos. Ahí empoderamiento, vos sabés. Total. Acabo de agregar una, Bere, querida. Bueno, muchas gracias. ¿La pasaste bien, en serio? Sí, sí, me encantó. ¿Tuviste cómoda? Voy a venir el próximo. Ah, es invitada. ¿Y ahora? ¿Has otro, Megan? No, no, muchísimas gracias. Ahora van a pasar un montón de cosas muy zarpadas. Vas a hacer muchas más entrevistas. Van a aparecer esos feeds. Sí. Y el inglés va a terminar pagando el supermercado, vas a ver. No, no sé, esperemos. Va a pasar. Y si no, no importa. Seguiremos.